El desafío Cebrae es un juego de simulación de negocios destinado a estudiantes de carreras de grado de todo el país, ya sea de universidades o institutos terciarios. El objetivo del juego es despertar el espíritu emprendedor de los jóvenes. Porque a través de este juego van a poder gerenciar su propia empresa y competir contra estudiantes de todo el país. Los equipos luego de haberse inscrito van a descargar un soft en el cual van a tener que tomar diferentes tipos de decisiones de su empresa. Desde con qué calidad van a fabricar sus productos, con qué materia prima, cuánto van a invertir en marketing, si van a hacer acciones de responsabilidad social o no. Eso les va a otorgar un puntaje cada semana. Los ocho mejores equipos de todo el país que obtengan el mayor puntaje van a llegar a lo que llamamos la final nacional presencial. Presencial porque toda la primera etapa se jugó vía internet. Durante cuatro días van a venir con todo pago a Buenos Aires a jugar la final nacional. El ganador va a ganar una pasantía rentada en la firma PricewaterhouseCoopers. Va a ganar un programa en el IAE, en la Escuela de Negocios del IAE, que se llama Jóvenes con Alto Potencial. Donde van a aprender, si pueden ser futuros gerentes de sus empresas. Y también van a poder acceder a la competencia Naves de planes de negocios de manera totalmente gratuita. En el mes de marzo del año que viene, o sea del 2012, van a viajar a Río de Janeiro a representar a Argentina. En la final internacional donde juegan contra los equipos ganadores de nueve países. El juego hoy se juega en Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Ecuador, Panamá, Uruguay, etc. Hasta el momento ya se han anotado en el juego más de un millón de estudiantes de toda Latinoamérica. Para la edición 2011 en Argentina esperamos la inscripción de más de 5.000 estudiantes. Ya hemos realizado una pre-inscripción y ya se han anotado más de 700 estudiantes de todo el país. El desafío Cebrae se realiza hace 10 años. Comenzó en Brasil. El Cebrae es el servicio brasilero de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Fue tal el éxito que tuvo en su país que decidieron extenderlo a toda la región. Argentina fue el primer país en el año 2003 donde se hizo la prueba piloto. Y que casualmente ganó un equipo de la provincia de Santa Fe. Y después en el año 2008 también volvió a ganar un equipo de la provincia de Santa Fe. Vale aclarar que la provincia de Santa Fe ya desde hace cuatro años tiene el apoyo del gobierno provincial. Puntualmente la Secretaría de Ciencia y Tecnología y por lo tanto tiene becado el costo de la inscripción. A través de este juego los alumnos van a poder poner en práctica los conocimientos adquiridos en la universidad. Ya sea poder saber interpretar un balance, un flujo de caja, los resultados, saber el por qué es mejor invertir en cuál o otro medio, llamémosle. El juego les va a permitir equivocarse a través de la prueba y el error saber qué es lo mejor para su compañía. Y qué mejor que poder hacerlo de manera virtual para que cuando empiecen a su primer trabajo ya lleguen con mayores conocimientos. Y sepan cómo resolver las situaciones que se puedan enfrentar. Los invito a todos a participar de la edición 2011. A partir del primero de junio se pueden inscribir en el sitio www.desafiosebrae.com.ar También estamos en Twitter y en Facebook. ¡Suscríbete al canal!